Guayama Su mente refleja humildad Adiós, adiós amores Encanto de mi vida La freca más herida de mi vida Vida de mi amor a Dios Simón Madera compuso mis amores Mis pales matos, poeta universal Guayama, Poche, Roque, Nido y Multivites Púrenla, Alonso y Apontele Miguelito, Cotis y Simón Pérez Para Rodríguez y Jaime de Busté Vente de Pueblo, Coyito y Melitona Juan Otoña, Melorio y la Cuna con Macri ¡Fuyn! Guayama, Ciudadurra de Guamari Go Goyama, Ciudadurra de Guamari ¡Fuyn! Guayama, Ciudadurra de Guamari